Bien, para lo que es la panza y el pie, las voy a marcar por el derecho y por el revés voy a definirlas por dentro. Aquí me falta definir lo que es parte de la cabeza y lo voy a hacer por el revés y lo voy a definir por el derecho por fuera. Por el revés voy a marcar lo que es el corazón y por el derecho defino por fuera. Y aquí quedó lo que es el trabajo. Antes de comenzar a dar volumen voy a pasar la pata de cabra por toda la orilla de mi trabajo. Bien. 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 Aquí está el trabajo, esta parte de aquí del ojo puede quedar elevada, pero a mí me gusta que quede hacia abajo. Bien, ahora, yo ya sé qué áreas del proyecto necesitan más volumen, es decir, esta parte del moño, aquí en el codo y en lo que es el pie. Y la pompita del personaje. Entonces, con mi esfumino voy a comenzar a dar volumen sobre la gamosa, pero como ya identifique cuáles son las áreas que llevan más volumen, voy a comenzar a hacer una presión un poquito más fuerte de lo acostumbrado. Recuerda que en el volumen siempre es importante ir de menos a más. Pero bueno, en este caso ya identifique qué áreas requieren o necesitan mayor volumen, entonces voy a hacerlo así. Eso es por una parte. Por otra, recordemos que hay gente o vemos gente que no nos gustan los trabajos con mucho volumen y hay otros que sí. Hay otras personas a las que les gusta que apenas si se note que lleva volumen. Aquí va a depender mucho de realmente qué es lo que tú quieras. Si quieres un trabajo, perdón, un trabajo voluminoso, pues da más volumen. Si no, solamente levanta las áreas que tú requieras levantar. ¿De acuerdo? Este es un palito de naranjo de plástico. Que se utiliza en lo que es la técnica de pasta fría. Pero para el repujado también lo sirve. Aquí en las pestañas, perdón, no estoy entrando en una una por una, sino más bien un volumen parejo. Y si observas bien mi mano izquierda, trata de no sumir lo que es el proyecto con las áreas que ya dimos volumen. Solo sostiene el metal para que no baile en lo que es la gamusa. Aquí vamos a seguir dando volumen. Y por el derecho voy a bajar primero, en primera instancia, lo que es el metal libre. Y podemos observar que en el bracillo se sumió el metal. Eso es muy normal. ¿Qué hay que hacer? Volvemos a levantar por el lado del revés el área que se ha sumido. Aquí en los ojos, repito, a mí me gusta que quede hacia abajo. ¿Sí? Aquí vamos a leer, aquí también, perdí mi línea, la vuelvo a marcar y la defino otra vez. Porque si no, el ojo iba a quedar algo raro. Entonces, vuelvo a levantar ciertas áreas donde yo deseo que quede más levantado. ¡No! 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 esta parte del moño también lleva un poquito menos de volumen que la otra pieza pero también le estoy le di perdón un volumen ligerito mira por ejemplo aquí ya quedó muy bien lo que es la parte de las orejas y el moño si así estoy conforme bueno voy a otra parte a seguir levantando el proyecto y Gracias. Y así voy a ir jugando con las superficies, un poquito de la gamusa y el cojín. Una vez que esto esté terminado o esté a gusto con lo que es el volumen, vamos a rellenar lo que es el trabajo. Y para regresar a detallarlo. Gracias. 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 integrar bien lo que son ambos lados de volumen para que se pierda esa línea, ¿de acuerdo? Gracias. 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 Gracias.